Pues es la saga de una chica que es uno de estos personajes que tiene que enfrentarse, digamos, a su destino, ¿no? Tiene que enfrentarse a una serie de dificultades para descubrir quién es ella misma y qué tiene que ver su vida con esta maldición de la que te hablo, con esta situación ancestral de su civilización. Qué bueno. Te mientes en la historia.